¡Suscríbete! Eso es porque la jefa no tiene ni idea de que estoy aquí. ¿De turismo? No, de casa. ¿Y la presa? Un ingeniero de alto nivel de esquiel, Daniel Rodríguez Arellano. Él tiene acceso a tecnología secreta de la empresa que nuestro gobierno quiere mantener en secreto. Pero ese tipo lleva mucho tiempo en Bolivia. Y no debe ser para empaparse de la cultura local. Ha estado vendiendo secretos a la unidad. Y yo estoy aquí para hablar un poco con él. Pero si Bowman nos encargó que lo rescatáramos de la unidad. Podría hablar idioteces todo el día, pero iré al grano. En realidad, mi objetivo es Bowman. Vamos a ver lo que hizo Daniel. Sigue protegiendo a ese hijo de perra. A cambio de que él es su topo en la unidad. Debe ser algo muy jodido para que tú ignores las normas. Imagina. Mierda. Aquí están. Despiértalo. ¿Qué? Cállate. Si quieres salir vivo, sígueme, ya es lo que te diga. Ahora muévete. Cállate. a ghost top-tier operators to quiet professionals bravest of the brave tip of the spear all that in a bag of chips but even a bad motherfucker needs help once in a while good thing for you I'm a ghost too you